Últimas noticias de Estados Unidos. Patriotas, el senador demócrata critica el movimiento, Gran Idaho, para absorber los condados rurales conservadores de liberal Oregón. El senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, se pronunció durante el fin de semana en contra de una campaña para que la parte rural del este de su estado natal, el azul profundo de Oregón, se separe efectivamente y se una a un Idaho más conservador. Hablando en un ayuntamiento en una escuela secundaria local, Merkley dijo que la idea de mover la frontera entre Idaho y Oregón plantea cuestiones importantes sobre la situación interna de Oregón que deben abordarse, pero argumentó que el proyecto esencialmente no tiene posibilidades de llegar a buen término. Hay todo un conjunto de barreras que dificultarían mucho el proceso, dijo Merkley en respuesta a una pregunta sobre el llamado movimiento Greter-Aidaho, que busca incorporar a unos 13 condados de Oregón, o el 63% de la masa terrestre del estado y 9% de su población dentro de las fronteras de Idaho. No me gustaría ver el estado repartido. Amo cada parte de él. Los comentarios de Merkley fueron reportados por primera vez por DeObserver, una publicación local que sirve a los lectores en Oregón. Mover la frontera entre Idaho y Oregón requeriría la aprobación tanto de las legislaturas estatales como del Congreso de los Estados Unidos. Los críticos han argumentado que tal escenario nunca sucederá y, por lo tanto, no vale la pena el tiempo y la energía. Sin embargo, una resolución se está abriendo camino a través de la legislatura de Idaho que no movería la frontera entre Idaho y Oregón, sino que llamaría a conversaciones formales entre las legislaturas de los estados sobre la reubicación de la línea fronteriza. A principios de este año, la Cámara de Representantes de Idaho aprobó el proyecto de ley. No está claro si el proyecto de ley finalmente será aprobado por el Senado de Idaho, pero la Cámara está, como la Cámara del Estado, dominada por republicanos que apoyan más la idea que... Los defensores también señalan que 11 condados en el este de Oregón votaron a favor de medidas electorales para explorar y considerar la medida. Actualmente, parece que una medida en el condado de Gualaue se aprobará en una votación reñida que, si se finaliza, elevaría el total a 12 condados. Según algunas encuestas, a los habitantes de Idaho les gustaría ampliar la frontera estatal. Mientras tanto, en Oregón, las encuestas han mostrado que un número aproximadamente igual de votantes apoya y se opone a la idea, con aproximadamente una quinta parte de la población indecisa. Los defensores de un gran Idaho argumentan que el movimiento se trata de mantener valores más tradicionales, preservar una cierta forma de vida y ser representado adecuadamente por los legisladores del estado, quienes, según argumentan, imponen una agenda de extrema izquierda a la que se oponen quienes viven en el este más conservador. Oregón. He vivido a lo largo de la frontera de Oregón toda mi vida, al igual que muchos amigos del este de Oregón. Se han sentido bastante frustrados con el corredor liberal y cinco del oeste de Oregón que dirige su estado e ignora por completo sus valores y necesidades, dijo la representante de Idaho, Judy Boyle. Las ventajas para Idaho son ganar ciudadanos con valores conservadores afines, ganar otro escaño en el Congreso, mover las drogas duras legales de Oregón a varios cientos de millas del centro de población de Idaho, permitir que estos nuevos ciudadanos de Idaho permanezcan en sus hogares existentes y ranchos generacionales antiguos que alivia la presión sobre el mercado inmobiliario de Idaho y trae más negocios, empleos e innovadores a Idaho. Sin embargo, algunos de los colegas de Boyle responden que los legisladores de Idaho deberían centrarse en los residentes de su propio estado, haciéndose eco del argumento de Merckley de que la idea de un gran Idaho no es realista. Otros dicen que es peligroso sentar un precedente de responder a los desacuerdos políticos dividiéndose en comunidades de ideas afines. Si bien existen grandes diferencias políticas en nuestra región, el gran Idaho no es el remedio adecuado para esas diferencias, dijo recientemente a Fox News Digital la líder de la minoría del Senado de Idaho. Melissa Bintro, de nuestra República Democrática depende de que la cabeza se una para encontrar soluciones a los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Dividir las fronteras estatales para crear enclaves de personas con ideas afines es lo opuesto a un Estados Unidos saludable. Durante el fin de semana, Merckley reconoció que el movimiento del gran Idaho refleja una división entre el oeste y el este de Oregón que debe abordarse, y agregó que las diferentes comunidades viven en todo el estado y los líderes electos deben tratar de comprenderlas. También argumentó que las redes sociales y las noticias de televisión por cable exacerban la división este-oeste de Oregón, diciendo que la política forzada tanto de izquierda como de derecha usa estos medios para demonizar al otro. A pesar de las críticas a un gran Idaho, los defensores del movimiento creen que han cobrado impulso. El expresidente de la Cámara de Representantes de Oregón, Mark Simmons, por ejemplo, recientemente escribió un artículo de opinión en el Idaho Statsman, un periódico diario, para explicar por qué apoya a un gran Idaho, diciendo que si tienen éxito, liberarán a las comunidades rurales y conservadoras de ley progresista del estado azul. Más allá de los valores, los partidarios también señalan un análisis reciente del Instituto Clermont que encontró que el cambio de la línea estatal podría beneficiar económicamente a Idaho, brindando un beneficio neto anual al presupuesto del gobierno estatal de Idaho de 170 millones. Sin embargo, los críticos han argumentado que las áreas escasamente pobladas de Oregón tienen altas tasas de inscripción en Medicaid y podrían ser un gasto adicional para los contribuyentes de Idaho. Un gran Idaho sería tan grande como Montana y dos veces más poblado, y la nueva tierra aumentaría la población del estado en aproximadamente un 21%. Los comentarios de Merckley se producen cuando varios senadores republicanos estatales en Oregón, que está dirigido en su mayoría por demócratas, protestan por lo que caracterizan como una agenda radicalmente de extrema izquierda que se está impulsando a través de la legislatura al retirarse e impedir que el Senado tenga el quórum de mayoría de dos tercios necesarios antes de que pueda aprobar la legislación. La huelga, que comenzó a principios de este mes, tiene como objetivo bloquear ciertas leyes respaldadas por los demócratas. Según de observer, Merckley sugirió prevenir futuras huelgas cambiando la constitución de Oregón para que no siempre se requiera una mayoría de dos tercios antes de que la Cámara o el Senado puedan aprobar una legislación. Propuso que después de que se cancelaran 10 sesiones de cualquiera de las cámaras debido a ausencias injustificadas de los legisladores, el quórum necesario para tratar los asuntos sería una mayoría simple en lugar de una mayoría de dos tercios. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga en todo momento y que viva Trump Presidente 2024. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.